Bueno, aquí estoy, Seymour, a pesar de tus señas. Inspector Archundia, ¿está preparado para un almuerzo inolvidable? ¡Polainas! Mi asado se arruinó. Pero, ¿qué tal si... ...comprara comida hecha y dijera que yo la preparé? ¡Oh, oh, oh, oh! Eres un diablillo, Seymour. ¿Eh? ¡Seymour! Inspector, estaba estirando las panturrillas en la ventana. Ejercicios isométricos. ¿Quiere intentarlo? ¿Por qué sale humo de su horno, Seymour? Eso no es humo, es vapor. Vapor de las almejas al vapor. ¡Qué preparo! ¡Almejas! Bien, inspector, ¿listo para unas deliciosas hamburguesas? ¿No dijo que había almejas al vapor? No, no, dije hamburguejas al vapor. Así les digo a las hamburguesas. ¿Les dice hamburguejas, eh? Sí, es término, regional. Ah, ¿de qué región? Norte de Nueva York. Ah, ¿sí? Yo soy de Útica y jamás oí el término hamburguejas al vapor. No, 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 en Útica, es expresión de Albany. Ya veo. ¿No sabes? Son muy similares a las hamburguesas Krusty. Oh, no, no, son hamburguesas Skinner, una vieja receta familiar. De hamburguejas al vapor. ¿Sí? Sí, y les dice al vapor a pesar de que se asan en parrilla. Ah, ah, ¿sí? Bueno, una cosa que debo... Discúlpeme un momento. Sí, claro. Ah, bueno, fue muy agradable. Maravilloso. Estoy exhausto. Sí, mejor me voy. ¡Ay, qué es ese resplandor! ¿Aurora boreal? ¿Eh? ¿Aurora boreal? En esta época del año, a esta hora del día, en esta parte del mundo, y ubicada específicamente en su cocina. ¿Sí? ¿Puedo verla? No. ¡Simur! ¡Se está quemando la casa! ¡No, mamá! ¡Son las luces del norte! Bien, Simur es un nombre extraño, pero debo decir que hace muy buenas hamburguejas. ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Auxilio!